Banco Azteca, Banco Opel, whatever, lo que sea. ¿Todos? Perfecto. Ahora, ¿cuántos de ustedes, alguien aquí ha ido a Estados Unidos? ¿Con visa? Ok. ¿Quién me permite darles un ejemplo? ¿Quieren saber un ejemplo de lo que es forex? Ok. Forex, en sus sílabas es forex. Foreign exchange, que es el intercambio de foráneos. O foreign exchange, que es el intercambio de foráneos. Foráneos es la divisa y intercambio es, yo tengo un euro. Por ejemplo, tú tienes 20 pesos, yo tengo un dólar, te los cambio. Pesos por dólares, dólares por pesos. ¿Cierto? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo contigo, hermanito. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime, fue el primero que llega en el vento. Jaime, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Supongamos que tú tienes 100 mil pesos. Son 5 mil dólares. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna casa de cambio aquí en Tuxpan? ¿En algún lugar? ¿Sí? Tuxpan. Ok. Vamos a, vamos a trasladar que estamos, que tú quieres irte a la, ¿alguna ciudad de Estados Unidos que siempre has querido visitar? New York. Ok. ¿Quién a quién? ¿Quién le gustaría a Nueva York también? ¿A Las Vegas? Yo prefiero ir a Las Vegas. Les recomiendo, hombres, les recomiendo ir a Las Vegas. Mira, eso y más. Dinero, de todo hay. Ahora, hermanito. ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿No es un nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? Jaime Jesús. ¿Quién te llama Jaime o Jesús? ¿O no es Jesús? Jesús de nombre. ¿O no es Jesús? Porque se siente familia. A ver, Jaime. No, Jesús, perdón. Jesús. Vamos a poner un ejemplo de Jesús. Tú tienes 100 mil pesos. Tienes planeado irte el otro mes a New York. ¿Ok? Tienes 100 mil pesos ahorrados. Y obviamente, ir a Nueva York, pues no puedes pagar con pesos. ¿Verdad? Tienes que cambiarlo a dólares. Entonces, tienes que, antes de tomar tu viaje, ir a una casa de cambio. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle un ejemplo de Jesús. Jesús trae sus 100 mil pesos en efectivo. ¿Ok? Va a la casa de cambio. Y, estándar creo que en la casa de cambio, ¿qué dice? Compra y venta. ¿Ok? En esos momentos, ¿él qué va a hacer? ¿Comprar o vender? Vender. Comprar. Va a comprar dólares. Tiene pesos y va a comprar dólares. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo te lo estoy con... Yo te voy a vender, ¿verdad? Yo casa de cambio te voy a vender a ti. Y te lo voy a vender en 19 dólares. ¿Ok? 19 dólares. 19 pesos. Perdón. Un dólar en 19. ¿Ok? Entonces, tú llegas conmigo a la casa de cambio con tus 100 mil pesos. ¿Alguien puede llegar a cuántos? 19, eh, 100 mil entre 19. En otro celular. Ah, es mi celular. Un momento. ¿Está mi celular? Acá. Ah. Ok, vamos a ver esto. ¿Dónde está mi celular? 100 mil pesos. Ahí está. 100 mil entre 19. No sería el 21. Ah, no sería el 21. Discúlpenme. Sí, gracias, gracias por su corrección. Ok. Ok. ¿Se lo venden por dónde en 21? Lo venden por 21. Ajá, 21. Entonces, vamos a poner este ejemplo. 100 mil pesos entre 21. O sea, lo venden por 21. ¿Ok? ¿Cuánto le voy a dar? 4,761. ¿Cierto? Ok. Entonces, yo, casa de cambio, le entregué a Jesús. Él me dio 100 mil. Y yo le di... Vamos a redondearlo. 4,700. Y te doy 4,700 dólares. ¿Listo? Jesús sale de la casa de cambio. ¿Vamos todos bien ahí? Imaginémonos a Jesús saliendo de la casa de cambio bien feliz. La vida en New York. Y de repente, de repente, puede pasar. Le habla a su novia. Él dice, estoy embarazada. Y se le baja la sangre al compadre. Felicinado. Y dice, no, güey, ¿cómo crees? ¿Y qué crees? Y le dice, pues, te vas a ser responsable. Y te chingas. Y este bro, no, mi viaje, güey. Digo, mi viaje, no, 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 no. ¿Qué crees? Mi compadre, Jesús, viene otra vez a la casa de cambio. A la casa de cambio le vale madre lo que le pasó. Él viene y dice, oye, ¿sabes qué? Necesito pesos. Ya no, pues a la casa de cambio le vale lo que pasa en tu vida. Y dice, ok, ¿cuánto ocupas? No, pues los cuatro mil setecientos los quiero, pues ahora, ahora los quiero en pesos. Ah, ok, te los venden diecinueve. Yo, perdón, te los compro en diecinueve. Cuatro mil setecientos por diecinueve, ochenta y nueve mil trescientos. La casa de cambio ganó diez mil setecientos pesos. Eso es Forex. ¿Es buen negocio Forex? ¿Comprar barato y vender caro? Como casa de cambio, ¿fue buen negocio para la casa de cambio? Ahora imagínate que hacemos lo mismo, pero desde un celular. Tú tienes tu casa de cambio. Tú eres tu propia casa de cambio. Tú compro barato, tú vendes caro, pero desde este celular. ¿Queda claro que es Forex? Es un negociazo. Pero tú no tienes, tal vez, porque es por lo que sé, tú no tienes dos millones de pesos como para estar comprando y vendiendo, ¿va? Entonces, ¿qué haces? Empiezas como alguien nuevo, con el celular. Ya es digital. Bendito sea Dios. Traes un celular y lo traes para todos lados. Qué bendito. Eso es bonito. Que puedas decir, estoy en cualquier parte del mundo y hice mil pesos. No tuve que ir a un trabajo y diga un X cosa para poder hacer mil pesos. Hasta los disfrutas mejor. ¿No lo acuerdan? ¿Se explicó qué es Forex? ¿La arte es humano? ¿Quién se entendió? Porque la mayoría. Perfecto.